Miren este pelcado, Karachama, miren a ver. Karachama, este es boquichico, este es una yulilla, es una sirena, sirena de acá para allá, de acá es burro. A la más que ella es bella por dentro, porque ella es bella por dentro, por dentro y bien bella, por dentro, pero bien dentro, tras su belleza. Solamente que una bruja mala me he hechizado. Esa bruja te odiará. Se pasó esa bruja, yo tuve que comer la manzana. Venga acá princesa, a ti vos te te voy a tratar como reina, porque tú eres la más bonita, pichito, picho de picho, ya, tú también eres bien bonita. Lo que me gusta es que tu arañita ya está saliendo, ya, su patita está acá. La más rica, la más regia, la más bonita ella es, ahí está la más bonita, ella se llama Dalila, la más conocida como Lucifer. Si vas a presentar, presenta bonito. Ya en memoria, ya bebé, disculpa bebita, disculpa. Y la más bonita y la más regia, ella es la, tú dos, Satanás. El otro. Muchas gracias al alcalde de Villa El Salvador, nos queremos bastante. Sí, 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 nos dejan trabajar porque no sabe. Claro. Está así. Ahora sí, gracias. Vamos chicas. Y nos vamos para ti, Chulita, ¿ya? Para mí. Claro. Chulita, mujeres adelante, ¿no? Claro. Allá, bueno. Y ni que baila. Ay, ya sabe que no. Claro. No, oye, Carlos, Carlos, natito. Mujeres adelante, tú vas atrás. Está largo tu cabello, ya se siente mujer. Ya, sí, ahí. Ya, ahí lo atrás, acá. Si no, el que no se corta porque ya tiene piojo, tiene vergüenza. Por eso. No, no, es que ya quiere ser como ella, así su cabello. Mira su pioja, mamaco, y me voy, la verdad. Mira, la de adelante está bien. Tú tienes que bailar bonito, ¿ya? Después dice, ¿por qué me pegas? ¿Ah? ¿Por qué me pegas? Pero nosotros estamos sacando nuevos pasos. Dicen, mátalo, mátalo, estamos haciendo. Escúchame, tú pistola sacas más tarde, ¿ya? Cuando te quiere moler el perro, ahí tienes que sacarlo. Ah, ya. Ahí tienes que sacarlo. Y cuando nos quiere pegar el serenago, ¿verdad? Ahí tienes que sacar tu mazo. Ya, ya. Serenegar. El serenago no te hace nada, está tranquilito acá. ¿Ya? Está tranquilo. El serenago. Está tranquilito acá el serenago. ¿Acaso usted hace algo? ¿Ya? Ustedes están bacán. Ellas me están siguiendo. Claro. Princesa, excelente. Lo que me gusta son tus cejas, nada más. Me hambre esto esto. ¿Ya? Vamos, vamos, chola. Vamos, Carlito, con ganas, ¿ok? Claro, con ganas. Hoy día estamos contentos. Mi esposa. Claro. Claro, vamos a hacerlo bonito para todos. Ya, del comienzo, ¿ya? Ya, del comienzo. Malogre acá. Ya. Por favor. Ya vamos. De grau. ¿Qué vamos? Vamos, Carlos. Señoras y señores, vamos, chola. La granja de la chola dita, ahí ya. La granja de la chola. ¡Ay, ay, ay! Vamos, vener. Señoras y señores. Gracias, señoras y señores. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pero tienes que bailar como ellos Que estás matando una cucaracha ahí Pero otro paso, pues, ¿qué hagas? ¿Otro paso no pueden hacer? Sí, sí, pero esto nomás ahí es Yo me siento más maricón Más hombrecito, te dicen Más hombrecito, ¿ok? Sí, sí, espérate Tú cierra, enciérrate Pobre seguridad, ahí estará juntando en sandalias Muriéndose de frío ¿Cómo se ha que insistir que se ha agarrado de un segundo seguridad en esa boda? Ay, ya no, de vegueta, oye, está peleando descalzo No, es su moda, es su moda Es su moda Ya, DJ, atento, ¿ok? Ya, otra música, otra música Pero que no la malogren Ah, de la selva, ya Bueno, todos son de la selva Más movida, más movida Más, 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 más Amarra, agarra tu pasador No te vayas a caer Espera, espera, DJ Y amarra tu pasador Que se acomode bonito Porque este baile Cuando ella baila Se aloca Claro De casualidad No se vaya a pisar el pasador Y se vaya a caer de cara Porque ella se cayó Y mire cómo se ha quedado No, no, pues no que se haya quedado así Por un accidente Ay, no, espera Además, ella es bella por dentro Porque ella es bella por dentro Claro Por dentro es bien bella Por dentro Pero bien dentro Trás su belleza Solamente que una bruja mala Me ha hechizado Esa bruja te odiará Se pasó esa bruja Yo tuve que comer la manzana Ya, ahora sí Esa bruja se llama Rosy Ya ¡Vamos, bebés! Señores, por cada bailecito Lo va a hacer regalar Un aplauso nomás, señores Plata no queremos Hoy día estamos haciendo un reportaje Porque yo me voy de viaje Y ya nos vamos a despedir ¿Ya? ¿De quién su marido está llegando? ¿De quién su marido? Para comenzar el show Todo el eco completo, ah Claro, todo completo Porque somos selváticas, ya Claro, ustedes son de la seda Claro, la música más fuerte Sangre caliente Claro, sangre ardiente Porque él quiere hacer Un charaputa también No, no Charapita se dice Ah, charapita ¿Y a qué va a hacer, pues? Charapita, ¿ok? Controla tu boca Charapita, ¿ya? Suéltate, DJ Con maxitud Ay, ay, ay El grupo de estas memes Mira, vea cómo mueren su padronca A ver Todo va a botarán A los tres chapazos Todo va a botarán A esa arepa Miren ese pequeño Cómo se mueve Muy bien, excelente Ey, las cuatro Lárgate, lárgate Yo no sé cómo paso, pues Nada, sabes Sacar banquito Ahí sí sabes Es que ellas son de la selva Tú también debes entrar ahí Porque tú también eres de la selva Cómo yo no soy de la sierra Cómo bailo o vaino Ayer, cómo Yo he bailado con Sonia Morales He bailado con... Oye, tú has sido el más feliz que yo hoy Claro, cómo yo no soy Cómo bailo o vaino Pero es que no le haces a coreografía Curo... Habla bien, madre Vicuña, habla bien No soy esa coreografía Curiógrafa me se llama, ¿no? Así no se dice ¿Y cómo es? Tú tienes que hablar Pinza bien antes de hablar ¿No has estudiado? ¿Acaso no te han enseñado Matemática? ¿Ah? No ¿Se dice Ciencia y Ambiente? Esa huele a la fe Claro, huele Sale acá, nada, sabes Suéltame el valet del machaca El machaca Los cuatro, ¿ya, mi amor? Venga acá, princesa A ti vos te te voy a tratar Como reina Porque tú eres Tú eres la más bonita Pa' el pichito Picho de picho ¿Ya? Tú eres Tú también eres bien bonita Lo que me gusta Es que tu arañita ya está saliendo Ya Su patita está acá ¿Ya? Venga acá Oye, bicho Ponte acá No, las dos peluconas Adelante Las peluconas Las israelitas Acá Más acá, beijita Más acá, mi amor Me gusta tú ¿Por qué tu nalga suena? ¿Ah? Pau Mira su nalga Como se hunde Suena Ay, le duele Dice, mira Sí, ese de esponja Tu huevada A ver, donde está listo Venga, mira, mira Ven, mi amor Ven, ven Ahí, ahí Para que la cámara vea Como Mira, para que la cámara vea Mira, mira Suena Sino Sino que sea Ya, por favor No No te burles ¿Ya? Natural, mira Natural Claro Mira, este putito Natural, mira Este putito Bien rico Natural Ah, no Ay, ay, ay Perdón, acá, acá Natural Acá es Ay, mal, lo grabo es ¿Ya? Vamos Yo también ¿Ya? Yo soy de la selva También voy a bailar Hola Michael Jackson De ahí bailas tú ¿Ya? De ahí bailas tú Michael Jackson No, sino que Michael Jackson Ya llega Él lo hemos ido Sacando de cementerio Ah, primero vas a bailar Con tus bebitas Claro, ven Voy a grabar Para su página de ella ¿No ves que ella Graba Nos explota? Ay, ay, ay Ya está ahí Dale, pues Que nos explota Dágalo después, parcero Habla bien Como Loco Yo recién vengo De Venezuela ¿Oíste? Porque si recién vienes Detrás Ahí estabas tomando Con un policía Es lo que pasa Que yo vengo a Venezuela Porque yo no vengo Con mi chamo acá Mi esposo Sí Ajá ¿Has comido un pequeño? Sí Porque está hinchado Abajo, mira Un pequeño Es mi arepa Eh, mira Ya, yo ¡Estás bailando, cabrón! Ya, vamos De la selva De la selva, ya Por favor Ey Pucalpa ¿Verdad? Pucalpa Mira esta belleza Natural De Pucalpa ¿Tú, mi amor? ¿De qué parte? Iquitos Iquitos Mira esta estafadora Mira Estafadora Suena Suena Así como le jodías A la pelacha Escúchame ¿De qué parte mi amor? Iquitos Iquitos ¿De qué parte mi amor? Del infierno Y de mía Y así Pero bien de línea De fondo Ucrania Soy una ucraniana Una ucrania Sí, te entiendo Te comprendo Porque hubo Y mira Cómo te han dejado ¿Sí? Ya, ya ¿De qué parte mi amor? ¿De qué parte princesa? Ya, ya, ya Vuelve Veme, ve Calpa Muy bien Yo soy de Yurimagua Vamos a ver Quien bailaba Bonita ¿Ya? Vecina Déjame tragar Señora Ya vas a acordar Más Ya Deja de comer Señora Vamos a ver No te he deshaznado Como un hondo desganado Mira que el abogu El rey te está animando Ya veo Al completar Con aquí Dios ¡Uy! ¡Cállate de mi corazón! Tiene que bailar Los ríos ¡Cállate de mi pueblo! La capeta Es que mi gente Tal es un saquí de hoy Si tú vienes Te visita Capital Paso Te olvidarás Te visita Capital Paso Te olvidarás Te visita De este ritmo Te marchamos Macilón Y se machaca Sí Machaca 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 Ay, 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 oye ¡Oye! ¿Han visto lo que están haciendo? ¿Cómo van a hacer eso? Mira toda la bebita como la han dejado, mira ¡Hola huevos! ¡Hola huevos! ¡No se están bailando acá ya! ¡Ya se loca ya! Pero yo solamente estaba bailando y yo no sé ellos ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué te crees? ¿Cangrejo o qué cosa? No, el señor Cacimés ¡Es cangrejo! No se cree, es cangrejo El señor dice, ven, manda saludos ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No se macho peludo! ¡No se macho peludo! ¡Tú también eres el grebio! ¡Venmelo acá! Bueno, así va Ahí eres, poco a poco le estás perdiendo a tu marido ¡Ya sé ya! ¡Ya sé que es así ya! Somos fieles amigas, íntimas Mi esposo está atrás ¡Ay, mi esposo! ¿Ya se fue con la otra ya? Ahí está bien en mi esposo Ya, 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 ya La más bonita soy yo De Yurimagua La perla de Luayaga Es la única de Yurimagua La única, la sensacional de Yurimagua Las de Pucalpa son feas ¿Ya? ¿Y qué es? ¿Por qué hay de Pucalpa fea? Horrible, pues es una carachama Mira, te he pescado carachama Mira, a ver Carachama, este es Boquichico Esta es una yulilla Es una cabilla Esta es una sirena Sirena de acá para allá De acá hay burro Claro Yo le digo Boquichico Ya, tú vas a hacer pescado Boca grande ¿Está bien? A lo menos fuera Es un cocodrilo Ah, pero el que tiene La boca grande Señores, él está haciendo chiste Cuando él hace un chiste Ustedes tienen que reírse Claro, para que no quede mal Porque quiere ser ese viral Ya